Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mister ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No te enroje Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Sigo acepta su Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Si David, tu siervo que fue tu rey Y que mil tesoros llegó a tener Por sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No te enroje Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si no acepta su Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!